En el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha, muy cerca de la muerte, pero no del final. Epitafia, ese nombre no me gusta. Te juro que hoy más que nunca quiero que esta guerra se termine. Pues trata de que no te pase nada bien, porque si te veo muerto con huecos en el cuerpo, yo no te pienso llorar. No tenés por qué ponerte así. Y vos no tenés por qué meterte en esta puta guerra. Sí tengo por qué. El presidente de Nicaragua informa que la Guardia Nacional ha desatado un combate en plena calle con un amplio grupo de rebeldes andiristas, donde han permanecido en batalla por baños. Esos huaputas creen que somos un ejército. ¡Fuerzas irregulares, ritanse! Hay como trescientos soldados allá afuera. ¡Leonel, rindámonos, compadre! ¡Esta no salimos vivos! ¡Y no se rinde nadie! ¡Vamos a luchar, no a salir corriendo! ¡Come mierda! ¡Si nos rendimos, nos perdonan la villa! ¡Leonel, rindámonos! ¡Cállense, huaputa! ¡Cállense a los dos! ¡Fuerzas andinas comunistas, ríndanse! ¡Ríndanse! ¡Arriba los pobres del mundo! ¡De pie de los esclavos! ¡Vivistemos todos unidos! ¡Viva la Internacional! ¡Aquí yacen los restos mortales del que en vida bucó sin alivio una a una a tu cara en todos los buses urbanos. ¡Vivistemos todos! ¡Agrupémonos todos! en la lucha final ¡Fuerzas andinos comunistas! ¡Ríndanse! ¡Ríndanse! ¡Que se rinda tu madre! El que vendía tortillas se salió del seminario a meterse a la guerrilla murió como todo un hombre allá por el cementerio cometió el atroz delito de agarrar la vida en serio cometió el atroz delito de agarrar la vida en serio ¡No se me raje mi compa! ¡No se me ponga yusmón! ¡Que la patria necesita su coraje y su valor! ¡No se me raje mi hermano! ¡No me vuelva a ver pa' atrás! ¡La milpa está reventando y es tiempo de cosechar! ¡No se me raje mi hermano! ¡No se me raje mi hermano! ¡No me vuelva a ver pa' atrás! ¡No la maté! ¡No me vuelva a ver pa' atrás! Gracias.